Muy buenas a todos y bienvenidos al Zascómetro, la sección del noticiero Pijo Progre a través de la cual os traigo los mejores zascas de la semana. En esta ocasión comenzamos en el número 10 con el panfleto Lo País, que esta semana publicaba lo siguiente. Muchas madres solteras han visto cómo la beca comedor de sus hijos era denegada. Piden documentos que no pueden conseguir o que ni existen, denuncian. Les solicitan una sentencia de divorcio o el certificado de defunción de una supuesta pareja. Algo natural ante lo que Javier iba a responder así. Imaginaos la locura, tíos. Pedir ni más ni menos que documentos para asegurarse de que nadie cobra ayudas de modo fraudulento. Yo no sé a dónde vamos a ir a parar con tanto fascismo. Pasamos al número 9 con el activista de extrema izquierda en redes sociales Aníbal Lecter, que esta semana publicaba lo siguiente. En España hay 34.658 profesores de religión, casi los mismos que psicólogos, 38.427. Parece ser que la educación religiosa es igual de importante que la salud mental. Una nueva idiotez de este tipejo ante la que Mr. Jones iba a responder así. En España hay 45.000 prostitutas. Para Aníbal y según su teoría es más importante irse de prostitutas que ir a un psicólogo. Aunque viniendo de él tampoco nos vamos a extrañar. Seguimos en número 8 con un progre de nombre Alberto, que esta semana publicaba lo siguiente. Mi dermatóloga me ha pautado un anticuerpo quincenal por dermatitis atópica grave. Lo recojo en farmacia y veo el precio, 704 euros al mes. Pago 0 euros. Esta es la grandeza de nuestra sanidad pública, la que debemos defender con uñas y dientes. Al sistema y sus trabajadores. Un tuit que en su cabeza sonaba espectacular hasta la llegada de Alégrame el Día, que le iba a responder así. No paga 0 euros, el coste 0 no existe. Ese fármaco lo está pagando usted desde que empeza a trabajar. Y si usted no trabaja se lo está pagando otro español. Deje de hacer de maogia. ¡Sasca en toda la boca! Pasamos al número 7 con el panfleto El Confidencial, que esta semana publicaba el siguiente artículo. El futuro es de las parejas sin hijos y dos sueldos. Un niño no cuadra en nuestra vida. Es un perfil cada vez más habitual en España, aunque siga siendo minoritario. Antes que ser padres en dificultades muchos han preferido no serlo. Algo que Iván Ingrado iba a resumir de esta manera tan sencilla. El futuro es literalmente la extinción. Seguimos en el número 6 con el mamporrero de extrema izquierda Ignacio Escolar, que esta semana se autozasqueaba de esta manera con el tema de la amnistía. ¿Hasta dónde pueden llegar las concesiones? Mi opinión personal, yo creo que desde luego el gobierno no va a poder ceder en las dos posiciones de máximos, ni puede conceder un refrendo de autodeterminación, que por cierto hoy el independentismo probablemente perdería, ni tampoco puede aprobar una amnistía generalizada, un indulto generalizado, porque también está prohibido legalmente. Creo que sí que cabe en el ordenamiento constitucional y no solo eso, creo que políticamente es deseable. Continuamos en el número 5 con la Médica y Madre y líder de Más Madrid, Mónica García, que esta semana publicaba el siguiente tuit. ¿Ha usado la presidenta en las instalaciones del gobierno de la Comunidad de Madrid para grabar un vídeo convocando a una manifestación desde su papel de líder del Partido Popular? ¿Es eso respetar las instituciones? Una denuncia que si bien es correcta, no es precisamente Mónica García la indicada para hacerlo, tal y como iba a demostrar Raúl. ¿Has usado un uniforme público en horario laboral y con un hospital público de fondo para hacer política? ¿Es esto respetar las instituciones? ¡Shh! ¡A tu casa! Pasamos al número 4 con el que fuera diputado de Vox Víctor Sánchez del Real, que esta semana publicaba el siguiente tuit. No soy jurista, pero creo que al tipejo que abusaba de su hija de un año deberían cortárselo los huevos en lonchas y luego lanzarlo al mar para que busque su propio camino. Desconozco si esto ya está recogido en alguna ley, pero quizás reflejaría un amplio sentir popular. Unas palabras que no iban a gustar a un tal Francisco que le iba a responder así, si no eres jurista, cierra la bocota. Evidentemente la respuesta de Víctor no iba a hacerse esperar. Como no soy jurista puedo decirle a usted que puede venir a intentar callármela en persona cuando quiera, que le daré una respuesta jurídica y personalizada con todo cariño y esmero. Que eso de callar a gente requiere esfuerzo, campeón. El tal Francisco aceptaba el reto de esta manera. Encantado, me ponen los bocazas fachas. Y aquí llegaba la respuesta final de Víctor. Pues nada, y no deje de traer empanada y licores, que echaremos una merienda de mercadillo que imagino le gustan mucho, pero deje de probar el producto unas semanitas antes. ¡Mira aquí, mira aquí, guau! Nos adentramos en nuestro podio en particular llegando al número 3 con la portada del panfleto El Mundo, que esta semana lucía así. Nos vemos en diciembre. Espinosa y los Monteros reúne a diputados y críticos de Vox. Una nueva patochada de este panfleto ante la que Iván Espinosa y los Monteros iba a responder de esta manera tan irónica. Lo admito, me han pillado, no puedo negarlo. La sensacional exclusiva de portada de Hoy del Mundo es cierta. Hace un mes acudí a un almuerzo con mis amigos y compañeros y me lo pasé muy bien. Pido perdón. Pasamos al número 2 con el Mr. Proper de Hacendado de la cadena SER, que esta semana decía lo siguiente sobre el fútbol femenino. Bueno, los hombres merecen más porque generan más, las mujeres no generan tanto, no producen tanto dinero. Bueno, como si las patadas que le das un balón tuvieran un balón intrínseco. Es el timo de la estampita del capitalismo que se cree en el futbolista. Si vale dinero es porque hay un montón de fuerzas que decimos que eso tiene ese valor. Pero nadie, ningún gol, ni el mejor de los goles de Messi, mira que son golazos, valen lo que en realidad se paga por ellos. Pues bien, aquí llegaba Dog Holiday para responderle a sí. Es curioso que al Mr. Proper de Hacendado no se le ocurriera por lo que sea. Decirle a Ángel Barceló que ella tenía que cobrar lo mismo que Pili de Radio Mazaricos. Curioso, siempre piden la igualdad pero en los trabajos de los demás, no en los suyos. Y por fin llegamos al número uno de esta semana que en esta ocasión se lo lleva el presidente catalán, Pere Aragonés, a manos de Gonzalo. El presidente catalán publicaba el siguiente tuit de esta semana. Por Cataluña, por la libertad verdadera y la democracia. Por todo esto, amnistía y autodeterminación. Unas palabras que en su cabeza sonaban espectaculares hasta la llegada de Gonzalo que le iba a responder a sí. Su abuelo, alcalde franquista convencido. Su padre, fundador de Alianza Popular en Cataluña. Sus apellidos, los que son. Si la pasta estuviera en el budismo, este estaba rapado, con una túnica naranja y un tambor molestando a turistas en el Prat como los Hare Krishna de Barajas. El Prat.